La llegada de monitores deportivos, ambientales y culturales a Buenaventura fue uno de los proyectos que priorizó la comunidad durante el conversatorio ciudadano presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, donde el gobierno departamental escuchó y dio respuesta a las solicitudes de los habitantes del puerto. Para nosotros realizar un plan de desarrollo lo tenemos que hacer escuchando a la gente, sabiendo cuáles son sus problemas, sus dolores, sus necesidades y de esa manera poder construir un plan de desarrollo acorde a las necesidades de ustedes. Es bastante importante los proyectos de los monitores porque nos ayudan a fortalecer la ciudad, el territorio para que los deportistas salgan adelante. Los bonaverenses tendrán plazo hasta el próximo miércoles 13 de marzo para que sigan votando por los proyectos que consideran de impacto para sus territorios. Empleo, agua, educación y emprendimiento también están en la lista de requerimientos. De esta manera pues nos visualizamos en un sinnúmero de situaciones que la sociedad padece y que gracias que tenemos las entidades gubernamentales podemos expresarle de forma directa todas estas inquietudes y necesidades. No debería decirlo yo señora gobernadora, pero créame que vamos por buen camino. Seguimos haciendo historias del corazón cumpliéndole a la gente, que la gente sepa que aquí se está trabajando con transparencia, escuchando es que nosotros podemos transformar estos territorios.